Música Desde la hermosa y pintoresca tierra agrícola y maizal Morcoya, Sucre, Ayacucho, ahora viene Tomás Romadín Yauri y su grupo musical Los Maizales del Perú Música Morcolina, Alinta, Torcasica Acucucha y Mancunan, Grataica Ayacuchana, Blanca, Palomita Acucucha y Mancunan, Pahuayca Por el día de los carnavales Por el día de los carnavales Voy en una cuida y hacha el caso Por el día de los carnavales Voy en una cuida y hacha el caso Por el día de los carnavales Voy en una cuida y hacha el caso Música Solterito para cualquiera San Pachala y sin compromiso Solterito para cualquiera San Pachala y sin compromiso Por el día de los carnavales Caccha y Mar presionan Por el día de los carnavales Tucешеigustín Vaceercani Por el día de los carnavales Caccha y Mar presionan Por el día de los carnavales Tuc torque sin Vaceercani Música ¡Ey! 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 ¡Jara! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Vamos Cholita! ¡Gosa, goza, Narcolina! ¡Esa vueltita! ¡Una vueltita! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!